Y vamos a Cartagena de nuevo, denuncian cobros excesivos a turistas en playas de la isla de Barú. A una pareja le cobraron, escuchen esto, 180 mil pesos por dos bandejas de pescado. Y bueno, menos mal estamos dando cuánto cuesta el tema del taxi, ¿no? Del centro al aeropuerto, si no, ¿quién sabe cuánto cobraría? Definitivamente, Andrea, es bueno que los usuarios de los diferentes servicios en Cartagena, los servicios turísticos se den cuenta cuáles son las tarifas. Hay que recordar que en las playas de la ciudad existe el tarifario que fue estipulado por la alcaldía de Cartagena y que fue creado en consenso con los vendedores. Este caso, además, resulta triste, Andrea, porque no fueron propiamente turistas extranjeros como estamos acostumbrados a registrar estos casos. Fue una pareja de cartageneros, oiga lo bien, es decir, ni ellos se salvan. 180 mil pesos por dos bandejas de pescado con dos gaseosas que debieron costar más o menos en promedio 60 mil pesos, pero que igual les cobraron 83 mil pesos a pesar de la intervención de las autoridades. El vendedor, que resultó ser un intermediario entre los turistas o entre los bañistas y el restaurante, fue multado por las autoridades. Nosotros estamos haciendo mucha socialización en Playa Blanca y en todos los 18 kilómetros de playa que tiene Cartagena, haciéndole entender a las personas que no pueden abusar de los turistas, que no pueden abusar de los precios. Eso fue una lista de precios que fue socializada con ellos mismos. ¡Gracias! ¡Gracias!